La construcción del moderno edificio de ciencias de la salud en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula, avanza tal y como se había previsto. Y es que desde que se colocara la primera piedra en julio de 2012, las labores para levantar tan importante obra no han cesado en ningún momento. El doctor Francisco Herrera, director de la UNAV-S, se refiere a los avances obtenidos en la edificación que inició estando él al frente de la Escuela de Ciencias de la Salud en ese centro académico. Como ustedes ya van a poder documentar un avance extraordinario, las obras están en tiempo, CEAPI ha hecho una labor extraordinaria y los cálculos que yo tengo entendido andan en un 75% de la obra estructuralmente hablando. Posteriormente podremos hacer algunos estimados de para cuándo concluirá, pero para nosotros como comunidad universitaria en el Valle de Sula estamos maravillados de ver los progresos que han habido y de las visitas que hacemos periódicamente nos encontramos sumamente satisfechos del profesionalismo, de la compañía a cargo y sobre todo de la supervisión de CEAPI que ha sido para nosotros, mis respetos para CEAPI. Aquí funcionará un centro de formación de alto nivel, académico, científico, de investigación y de extensión con servicio a la comunidad. Su construcción ha sido un verdadero reto para los profesionales de la ingeniería. Ha sido un reto bien interesante porque en el diseño original se consideró utilizar al máximo el viento que viene del noreste, que eso ayuda mucho para poder enfriar los edificios con las altas temperaturas. Y por ejemplo las ventanas de los edificios están orientadas hacia el noreste para captar esos vientos que refrescan los ambientes. Y de igual manera también se ha considerado el asunto ecológico, el paisaje y todo eso y creemos que esto es un proyecto vanguardia de la Nación Autónoma de Honduras en el sector de la UNAVS. La inversión inicial estimada para la construcción de este edificio fue de 245 millones de lempiras. El mismo albergará a los alumnos de las carreras de medicina, odontología y enfermería. Además los posgrados que estén relacionados al área de la salud. Las ansias de los estudiantes por ver la obra finalizada son evidentes. Los estudiantes se quedan ansiosos, pasan viendo despacio, entran inclusive ha servido de un laboratorio para los estudiantes de ingeniería que constantemente vienen con sus docentes a presenciar y ver en vivo obra en funcionamiento desde el punto de vista docente. Entonces ese es otro de los beneficios agregados que ha tenido el desarrollo de este proyecto. Hemos programado pues tener listas las obras físicas del proyecto en abril del próximo año y ya el equipamiento médico y todo eso según manifestó el doctor Herrera estarían listos ahí por el mes de agosto del próximo año para traer funcionamiento pues a mitad del, un poquito adelante de la mitad del año. De acuerdo a lo expresado por las autoridades de la UNAVS, este avance ha sido posible gracias al apoyo decidido de la rectoría y de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura. Jorge Ramos Lozano, UTV